Nuevamente nos disponemos ahora a meditar en la palabra del Señor en este nuevo año que comenzamos ahora 2 de enero del 2022 y queremos no solamente comenzar con la meditación de las Sagradas Escrituras sino que Dios nos conceda en ese sentido continuar y culminar en un momento dado precisamente con lo que nosotros debemos de tener como prioridad en nuestra vida. El Señor y su palabra. Y en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, que busquen en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los filipenses, carta del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a estar leyendo del capítulo 3, los versículos 13 y 14. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 3 y versículos 13 y 14. Dice la Biblia de la siguiente manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. La letra de la palabra de Dios nos enseña en esta hora. Y vamos nosotros a concentrarnos en esos versículos para ver qué es lo que el Espíritu Santo, el Señor, quiere enseñarnos en esta hora. Los recuerdos me vienen a la mente y recuerdo que a través de la televisión proyectándose los Juegos Olímpicos de 1968 llamó poderosamente la atención la de un competidor que estaba corriendo el maratón de las Olimpiadas y llamó poderosamente la atención por el hecho de que sufrió un ataque de parálisis corporal en plena carrera. La gente se acercó a él y quisieron auxiliarlo, pero él, dentro de lo que pudo, se levantó y prácticamente, 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 casi impedido, continuó su carrera y no permitió que se la atendiera. La gente lo iba custodiando. Los, los auxilios médicos estaban cerca de él, pero él quería terminar la carrera. Y a duras penas, a duras penas, siguió, continuó y llegó a la meta. Y todos lo aplaudieron. Inmediatamente, las ayudas médicas y todos los auxilios se fueron sobre él y prácticamente se olvidó de los otros competidores y del que había triunfado en aquella carrera. Y se concentraron toda la televisión y todas las personas se concentraron en aquel competidor, en aquel corredor. porque su ilusión era correr, competir y ganar. Pero aquel impedimento le hizo, hizo que definitivamente no solamente no ganara, sino que quedara totalmente al último. Pero una cosa sí logró, llegar a la meta. Es el apóstol Pablo escribiendo también a los corintios, lo dice que nosotros somos competidores y que estamos luchando en medio del estadio y estamos haciéndolo con un propósito. Ahora bien, y en ese sentido, nosotros vamos a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamarle nuestro tema podría ser basados en estos versículos hasta la meta. Vamos nosotros a reflexionar en lo que podríamos llamar hasta la meta, no importando qué circunstancias o qué situaciones o cómo nos encontremos. el objetivo nuestro y lo que el apóstol Pablo nos enseña, lo que el Espíritu Santo nos dice es ¡hey! Tienes que llegar a la meta, hasta la meta. El mismo apóstol Pablo nos dice yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo y someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, eso significa que nosotros también, como dice la Biblia, teniendo en verdad nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nosotros, en nosotros, no cabe el cansancio, tampoco caben las excusas, ya nos pusimos con la mano en herado y hay que llegar a la meta. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y en relación precisamente con esta carrera, tenemos el apóstol Pablo nos muestra ciertas situaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos felizmente llegar a la meta. y que es lo que debemos nosotros de considerar en relación con todo esto primero y antes que nada. Que aún no lo hemos alcanzado. Todavía no. No lo hemos alcanzado. Por eso es que debemos de nosotros de tener ojo avisor. Porque no lo hemos alcanzado. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Se dan cuenta? Es algo muy lamentable. Pero en nuestra condición de vida y en nuestro género de acción en relación con nuestra propia vida tal parece que ya estamos del otro lado. Y creemos con nuestro actuar y con nuestra forma de ser de que ya estamos realmente como personas que hemos logrado lo que nos proponíamos. Pero no. No mis amigos. No mis hermanos. Nosotros hemos de considerar el hecho de que estamos hechos con un propósito. Lograr llegar hasta donde se nos enseña conforme a la palabra del Señor. El problema es que nosotros estamos dejando que nos condicione el mundo y nos dicta nuestra moralidad, nuestra conducta, nuestra manera de ser. y tanto nos hemos involucrado en el mundo que nos hemos olvidado el hecho de que nosotros tenemos un pensamiento y debemos de tenerlo totalmente diferente al mundo. Porque nosotros todavía no lo alcanzamos hermanos. Estamos nosotros en campo enemigo y estamos nosotros corriendo la carrera que tenemos por delante y eso es lo que el Señor Jesús el apóstol Pablo la Biblia nos enseña. Por eso el Señor Jesús nos dice ninguno que poniendo su mano en el herado mira hacia atrás es digno de mí. Ninguno. Es necesario que nosotros con más diligencia nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación porque todavía no lo alcanzamos somos salvos tenemos nuestra salvación pero aún no somos salvos estamos en campo enemigo es decir nuestra lucha nuestra carrera y nuestra vida debe de ser constante y tenemos nosotros que luchar abrazo partido por eso como decíamos en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo en otra carta de los corintios dice de esta manera peleo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre lo pongo en servidumbre no vaya a ser que habiendo sido parado parado para otros yo mismo venga a ser eliminado se dan cuenta eso significa entonces que para que nosotros podamos realmente lograr aquello que nos hemos propuesto conforme a la palabra del señor tenemos que considerar el hecho de que aún no lo alcanzamos ahora bien en este año en este año que inicia generalmente nosotros nos hacemos muchos propósitos pero en realidad uno es el fundamental lograr llegar a la meta de nuestra vida cristiana y la meta es el cierre la meta es el señor por eso entonces consideremos que nuestra lucha no ha terminado y en ese sentido nuestra carrera aún no llega a su fin dice el apóstol Pablo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero ustedes y eso es un punto importante que debemos de tomar en consideración ahora bien en segundo lugar no nos detengamos en el pasado es lo que recomienda el apóstol Pablo nos enseña estrictamente no nos detengamos en el pasado dice el apóstol Pablo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás olvidando ciertamente lo que queda atrás una de las cosas que nosotros necesitamos entender comprender examinar y analizar es el hecho mis amigos y mis hermanos de que el pasado no nos deja en paz nosotros estamos viviendo el presente bien pero una de las cosas que con más frecuencia se acentúa en nuestra mente y en nuestro corazón es nuestro pasado y como unos grilletes que nosotros vamos arrastrando nos sigue a donde quiera que nosotros vamos pero no el pasado el Señor Jesucristo ya lo cargó y ya nos liberó de eso cualquier cosa que nosotros tengamos tengamos o hayamos tenido si ya no hemos confesado al Señor si estamos en el Señor y vivimos para el Señor no permitamos que ese pasado nos confunda y aparte de lo que tenemos que luchar en el presente también tengamos que luchar con el pasado y dice el apóstol Pablo olvidando ciertamente lo que queda atrás porque mis amigos y mis hermanos el mundo el mundo es cruel y ese mundo busca nuestra derrota nunca esperemos que el mundo nos ayude para lograr nuestro éxito y todo lo que nosotros deseamos no no el mundo el mundo nos anula ¿por qué? porque en ese mundo cometemos errores desaprovechamos oportunidades y con frecuencia en nosotros quedan marcas indelebles de aquello que no logramos y entonces eso frustra nuestros nuevos intentos porque estamos pensando en lo que nosotros no logramos en el pasado y entonces van menguando nuestras fuerzas principalmente nuestras fuerzas espirituales nuestras fuerzas mentales y entonces el mundo siempre nos va a imponer el fracaso siempre no quiere que nosotros triunfemos no desea que nosotros lo logremos ahora si a eso se añade el hecho de que detrás del sistema mundano existe un poder que es superior a nosotros Satanás menos lo vamos a lograr porque él siempre va a estar puyando y diciéndonos no lo vas a lograr no lo vas a lograr porque el mundo siempre nos va a querer anular quiere nuestro fracaso quiere en ese sentido que nosotros terminemos en nada por eso el apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y eso es lo que nosotros debemos de hacer porque son todos nuestros actos pasados todas nuestras actos pasadas como como cadenas que tenemos nosotros pegadas al cuerpo y esas no nos dejan avanzar necesitamos entonces nosotros despojarnos de todo pecado y de peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el apóstol Pablo nos lo está recomendando es decir es más nos lo está exigiendo porque él mismo nos lo está manifestando como una experiencia personal una experiencia de Licef fíjense bien lo que dice olvidando ciertamente lo que queda atrás olvídenlo olvidémoslo cualquier tropiezo cualquier fracaso cualquier situación embarazosa olvidémosla y recomencemos de nuevo es decir cuando nosotros comprendamos esto y entendamos que primero no lo hemos alcanzado todavía segundo que todo lo pasado hay que olvidarlo despojémonos de todo eso despojémonos olvidando ciertamente lo que queda ya quedó ya quedó atrás dejémosles dejémoslo al Señor que el Señor se encargue de él y ocupémonos de lo que tenemos presente de lo que tenemos presente es exactamente lo que el Señor Jesús exige de nosotros a través de su palabra pero ustedes y con eso pensando en relación con el año 2022 en relación con el futuro pensemos en ello pensemos en ello pero no solamente en tercer lugar concentrémonos en nuestro objetivo fíjense bien concentrémonos en nuestro objetivo y cuál les dice y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta el libro de los hebreos que sé que la gran mayoría se lo atribuye al apóstol pablo la carta del apóstol del apóstol a los hebreos pero el libro de los hebreos nos dice puesto los ojos en Jesús se dan cuenta puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ese debe de ser nuestro ejemplo supremo Jesús no le importó el menosprecio el desprecio de la muchedumbre el rechazo mismo no le importó la vergüenza pública él sabía lo que tenía por delante y sufrió la cruz menospreciándolo por él exactamente nosotros estamos no en la misma condición pero sí en el mismo camino y tenemos condiciones terribles y espantosas pero hemos nosotros de tener un objetivo en nuestra mente y en nuestro corazón y cuál es extendiéndome a lo que está adelante prosigo en la meta prosigo a la meta ahora bien recordemos nosotros que el Señor Jesús nos enseña cuando le hicieron aquella pregunta Señor cuál es el primer mandamiento de la ley del Señor Él les dijo el primer mandamiento de la ley de Dios es esta oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas es decir fíjense bien con toda tu mente que tu mente esté concentrada en un solo objetivo lo demás es secundario no vale la pena lo demás es secundario es importante porque estamos en el mundo pero hay un objetivo en nuestra mente y en nuestro corazón la meta la meta que nosotros estamos buscando con la INCO y aunque vayamos rengando como aquel corredor de 1968 llegó rengando pero casi ya no se podía mover toda paralizada y las manos por todo sin ningún rumbo pero llegó a la meta nosotros nosotros estamos en mejores mucho mejores condiciones tenemos el poder de Dios a nuestra disposición el Señor Jesucristo que nos ayuda el Espíritu Santo que nos da poder entonces podemos nosotros lograr debemos de amar a nuestro Dios con toda nuestra mente poner todos toda nuestra capacidad de que podamos disponer en un solo objetivo en un solo objetivo la meta y lo vamos a lograr por último pensemos siempre en el divino premio fíjense bien lo que dice al final del versículo 14 prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús mis amigos y mis hermanos hay una corona incorruptible inmarcesible preparada para todo creyente en el cielo y vamos a ser coronados si nosotros en ese sentido logramos triunfar haciendo caso omiso de lo que está a nuestro alrededor y luchamos con paciencia esa carrera que nosotros tenemos por delante vamos a ser coronados dice el apóstol Pablo los de aquí luchan por una corona corruptible luchan por un premio monetario nosotros por algo superior es decir nosotros pensemos en las cosas de arriba no en las de la tierra porque las cosas de arriba son superiores es decir a nosotros no nos interesa el polvo y la tierra nos interesa lo divino lo sagrado lo espiritual las cosas que no se ven porque las cosas que se ven se acaban pero las que no se ven son eternas es por eso entonces que nosotros tenemos una meta la meta es Jesucristo nuestro Señor y verle cara a cara y ser premiados por él personalmente esa es nuestra meta por eso nosotros decimos y en este 2022 que apenas se inicia pensemos en una cosa hasta la meta la meta es Jesucristo la meta es el premio que hemos de recibir de Dios en Jesucristo nuestro Señor a cual sea la honra por los siglos de los siglos amén que Dios los bendiga lo que sea